Estar acá siempre en Baradura es muy especial, un sitio con una energía, una comunidad con una energía muy especial y comienzo mágico. Fue una experiencia muy enriquecedora que nos ayuda a recordar que el embarazo y el parto son cosas naturales, que las madres maravillosas están preparadas para disfrutarlo, para hacerlo muy bien y fue una oportunidad para eso, para recordar esa capacidad femenina y nuestra capacidad masculina también de acompañar ese proceso. Es una experiencia muy bonita que recomendaría a todas las madres, a todas las parejas estantes y que están esperando un hijo o una hija. Solo por el hecho de compartir acá en el Ashan, es una energía muy bonita y se adquieren estos conocimientos, se practica la meditación, el yoga, se disfruta el río, se disfruta el ambiente de San Rafael, así que completamente recomendado. ¡Gracias!